No tengas temor porque yo soy... Una reflexión Que hace cosas nuevas El poder de una palabra refrescante Es el 20, se acordó Dios Quiero que lo busque ahí En el versículo 21 o 22 si no estoy mal 21, Génesis 30, versículo 21 o 22 22, quiero que lo leamos por favor Génesis capítulo 30, versículo 22 Si quiere ponerle un título a este mensaje Declara conmigo y se acordó Dios Dios se acuerda, diga conmigo Dios se acuerda No es que Dios tiene mala memoria Que Dios se acuerde y vamos a ver que es lo que significa esto Dice el libro de Génesis capítulo 30 Vamos a ver si será que lo podemos colocar allá En el video proyector Léalo por favor, Alejandro Mándenle el link a toda la gente que está allí Mándenle el link a todas las personas que están allí Y escuche lo que dice la palabra Y se acordó Dios de Raquel Y la oyó Dios Y le concedió hijos Y concibió Está en el otro lado Y está en el 321 Tiene que leer el 322 Y el 23 Y el 24 Y se acordó Dios de Raquel Y la oyó Dios Y le concedió hijos Y concibió Y dio a luz un hijo Y dijo Dios ha quitado mi afrenta Siga Y llamó su nombre José Y llamó su nombre que José Que significa Diciendo Añádame Jehová otro hijo Eso significa Añádame Más Añadidura Más significa más también Añadidura Ahora yo quiero que usted me siga en su pensamiento Porque estamos en un tiempo Donde las promesas que Dios ha dicho Se tienen que materializar Y el enemigo está atacando Tu vida emocional Tu vida mental Tu economía Tu Todo lo que haya A veces el culto Se convierte en alegría Pero cuando sale Te robaron el carro Te quitaron alguna cosa Te rompieron un vidrio Que se yo El perro de la casa Te está mirando mal Y cosas que tú no estás esperando Llegan Pero yo quiero que usted Mire conmigo esta palabra Porque en ese entonces La Biblia Nos habla De que cuando una mujer No podía dar a luz Esta mujer Era tenida en cuenta Como que estaba bajo una maldición Entonces ella estaba orando Llevaba Catorce años De espera De matrimonio Jacob Su esposo Había trabajado Veinte años Por un sueño Pero estaba bajo La tutoría De su suegro Llamado Labán Veinte años Esperando Que se materializara Él insistía Persistía Pero nunca desistía Y él se mantenía Firme Creyendo en lo que Dios Le había hablado Dios le había dicho Que él Heredaría la tierra Que él Poseería Los lugares Donde él había estado Pero sin embargo Todo estaba en su contra Y esta es la primera Palabra para ti Yo no sé Cuánto llevas Esperando Algo grande Que Dios te ha prometido No sé cuánto Llevas esperando Que Dios Te dé Todo lo que ha hablado Para ti Y cuando Dios Te promete cosas Muchas veces No viene lo que Dios Te promete Sino viene Todo lo contrario A lo que Dios Te promete Te habla Dios De bendición Y te sacan Del trabajo Te habla Dios De abundancia Y entonces Te cobran La factura Tres veces más De lo que te cobraban Te habla Dios De abundancia Y te sacan Del puesto Te habla Dios De abundancia Y el contrato No sale Y al contrario Estás más endeudado Que nunca Pero ahí es cuando Tú tienes que pararte En lo que Dios Dice Si Dios Te dijo Que te va a bendecir Ya estás bendecido Si Dios Te dijo Que viene bendición Viene bendición Para ti El enemigo Se puede levantar La Biblia dice Que el enemigo Viene como río Más el Espíritu De Jehová Levantará bandera Contra él Hoy vengo A decirte En esta hora No importa Que el enemigo Haya venido Como río Dios levantará Bandera Contra él No tiene poder Para tocar tu casa No tiene poder Él puede lanzar Dardos Él puede lanzar Desde lejos Desánimo Él puede lanzar Depresión Él puede lanzar Angustia Él puede lanzar Tristeza Él puede lanzar Lo que sea Pero ahí es cuando Uno se pone El casco De la salvación Y dice Esto no es Lo que Dios Me prometió a mí Esta no es La palabra Que Dios me dio Dios no me dijo Que yo iba a perder Dios me dijo Que pasaría Por las aguas Pero no me iba a ahogar Que pasaría Por el fuego Pero no me iba a quemar Dios me dijo Que pelearían Contra mí Pero no me podrían vencer Porque hay victoria Porque hay victoria Para mí Y ahí está Esta mujer llamada Raquel Luchando Luchando contra un imposible Y dice la Biblia Y se acordó Dios De Raquel Esto es interesante Porque Dios no tiene Alzheimer Dios no sufre De pérdida de memoria Lo que pasa es que Dios Muchas veces Tiene que esperar Para que tú llegues Al nivel De fe De lo que tú Esperas recibir Y todos los procesos Que tú pasas Y yo paso Las dificultades Que pasamos Es para fortalecer Nuestra fe Tú tienes dos opciones Cuando tienes un problema Dejas que el problema Te lleve Y puedas terminar En un lago De confusión De tristeza De decir Se acabó Se perdió O decir De esto aprendo Para avanzar En lo que Dios Tiene en mi vida Tú puedes hacer eso Y ahí es cuando viene Y se levanta Esto que es bien interesante Se acordó Porque cuando Dios Te dice Levántate Es porque tiene Las fuerzas Para entregarte a ti Cuando Dios Te dice Yo quiero bendecirte Porque la bendición De Dios Ya está en tu vida Dios quiere llevarte Al nivel De declaración De fe De lo que Dios Te quiere prometer A ti Tienes que levantarte En medio de las circunstancias Por eso Es tan importante La palabra profética Él tenía una palabra profética Jacob tenía una palabra profética Y Dios le había hablado A Raquel Que tenía una palabra profética Era una mujer estéril Nada producida Nada daba resultado Todo estaba cerrado Pero cuando ella Empezó a permanecer Los La noche se terminó Y el día aclaró Viene un tiempo Donde tu luz Amanecerá Viene un tiempo Donde todo No puede ser Lloro y crujir de dientes Viene un tiempo Donde Dios Te va a soltar Todo lo que te tiene Que soltar Y se acordó Dios de Marta Se acordó Dios de Juan Se acordó Dios de las personas Que están aquí Se acordó Dios Porque estás firme En la fe Porque te has parado Y has dicho No me voy a rendir Voy a pelear Por mi sueño Voy a pelear Por mi familia Voy a pelear Por mi hogar Voy a pelear Por la empresa Voy a pelear Por mis hijos Voy a pelear Por lo que Dios Me ha entregado Porque yo tengo La victoria asegurada Yo sé Que lo que Dios Me ha dicho Se va a cumplir Se va a cumplir Se va a cumplir Que me habló Que me habló Dios Muchos años Palabras Pero hay cosas Que se me han cumplido Otras no se han cumplido Pero tú tienes Que mantenerte En la fe Se acordó Dios De Raquel Me gusta Esa palabra Se acordó Dios Porque Porque hay momentos Donde tú sientes Que Dios Como que se olvidó De ti Como que ya Dios No Tú Tú honras Y Dios No te responde Como que tú dices Y dónde está Dios Si tanto que estoy Esperando Tanto que estoy Orando Tanto que estoy Luchando Porque No he podido Recibir Todo lo que Dios Tiene para mí Porque será Ahora me llama La atención La persistencia Y la espera De ella Hay momentos Donde la espera Nos desespera Cuanto les ha pasado Eso La espera Que Y entonces Queremos que todo Sea rápido Y queremos Que venga ya Y queremos Que la bendición Llegue Y queremos Que rápido Se materialice Porque vemos Queremos ya Y resulta Que uno pasa Una y otra Y no Y todo se Se disipa Y resulta Que tú tienes Que entender esto Estás En la mente De Dios Algo va a pasar Antes del día Viernes Estás en un proceso Muy difícil Ven acá ¿Con quién estás? ¿Sola? Cuando yo predico Estos mensajes Me impactan Esto porque Se me abre La ventana Y yo estoy Sintiendo Mi espíritu Esto muy fuerte Estoy viendo Un niño También Y estoy viendo Una lucha Muy fuerte En tu casa Hoy Es la primera Vez que vienes Al venir Y yo he orado Por ti O sea En tres años No he orado Por ti Es un milagro Que ya esté Orando yo Por ella Porque tres años Y nadie Te conoce Aquí ¿Quién? Tú la conoces A ella Te quiero decir Esto de parte Del Señor Yo dije Que antes Del viernes Y estás esperando Una noticia Mira que no es Ni siquiera Nada financiero Es un tema Emocional En tu vida Y me dice El Señor Te olvidarás Como aguas Que pasaron Del dolor Por el cual Estás pasando Y vas a empezar De nuevo Y hoy El Señor Está sanando Y arrancando Toda herida En tu corazón Toda palabra Que pusieron En tu espíritu Y en tu corazón Hoy declaro El milagro Y el favor De Dios Hay una mujer Llamada Luz Y me dice El Señor Yo estoy Levantando Tu casa Estoy restaurando Vienen noticias De lejanas tierras Alguien tiene Que adorar Al Señor Esas noticias Son grandes Don, don Ven acá Ven acá Sabes que Yo vi un niño Yo vi un niño Pero Voy a contarte Voy a Voy a contarte Esto para tener Cuidado Diecisiete años Diecisiete años Dieciséis años Tendrías Cuando pasaste Por esa situación Tan fuerte Y difícil Donde te hirieron Y volviste Otra vez A confiar A creer Otra vez Y vino 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 una canción Nueva para ti Pero hay una niña Que el Señor Está también Sanando En su corazón Y me dice El Señor Hoy estoy Restaurando Veo el mes De septiembre Y octubre Y octubre Hay un cumpleaños Allí Y En qué fecha Cumpleaños Tu hijo El nueve de octubre El nueve de octubre Entonces yo vi un hijo Pero Pero estoy viendo Que algo el Señor Comenzó a hacer En María Es tu hija Está pasando Un proceso Difícil Ella contigo Contigo Por eso te dije Yo tu problema No es Tu problema No es económico Tu problema Es un tema De la casa Cuando Cuando uno Tiene problemas En la casa Es lo más harto Que hay ¿Cuántos hemos tenido Problemas en la casa? Es lo más harto Que hay Porque tú No No puedes Disfrutar Tu casa El único Refugio Donde tú Puedes estar Es tu casa Perdón Acaba de llegar Una reina Y yo quiero Le dar la bienvenida A la reina Y esta es la palabra Yo te voy A levantar Hija María está En mis manos De hecho Vi el mes De diciembre Vas a ver Un milagro Hay Ramacheta Hay una Jenny Y Valentina Ovalidi Usted cuida A Valentina A su nieta Me dice el Señor Esta palabra Yo estoy hoy Sanando Porque como Tú nunca Me has pedido Para ti Ahora voy A darte Para ti Esta semana Esta semana Esta semana Vas a ver Un milagro Vas a ver Un milagro Antes del viernes Lo estoy profetizando Alguien me está Escuchando Esa palabra Ramach Y agarre Y agarre Y agarre eso Que eso es Para usted También Enero Veo el mes De enero Me dice el Señor Estarás con un documento Firmando escrituras En un proyecto En un proyecto Que parece imposible Pero Dios Te lo entrega En esta hora Y se acortó Dios Que lindo Es Y se acortó Y le dio Lo que le pedía Esta es la palabra Dios te va a dar Lo que te está Lo que estás pidiendo Yo desato El favor De Dios Sobre ti Desato La vida De Dios Sobre ti Y se acortó Dios Dos veces He leído Ese pasaje Porque en Génesis También dice Y se acortó Dios De Noé Y no era Que Repito Que Dios Tenía problemas De memoria Sino que Tiene Dios Que llevarnos A su nivel De fe A que tú Puedas creer Lo que Dios Dice para ti Que tú Puedas confiar En lo que Dios Habla para ti Porque cuando Tú pierdes La fe Pierde la confianza Estás en manos De la angustia Del dolor De la desesperación Y todos los ataques Que el enemigo Ha lanzado Es para que tú Pierdas la fe Para que tú Pierdas La confianza Para que tú Pierdas El creer Porque hermano Imagínese Usted esperando Bendición Y palo Por un lado Y palo Por el otro Entonces tú Dices Y Dios En donde está Pero se acordó Dios Se acordó Dios Dios Es un Dios Que responde En medio De tu necesidad En medio De tu angustia En medio De tu lucha Dice Claman Claman a mí Los justos Y yo Les responderé Claman a mí Y yo Les entregaré Por eso es que Es tan importante Pararse En la palabra Profética Cuando tú Te paras En la palabra Profética Tú sabes Que cuando Dios Da una promesa Y una palabra No hay diablo Que te la pueda Quitar No vas a perder Apartamentos No vas a perder Casa Uff Ven acá Uff Estoy sintiendo Esto muy fuerte Mi espíritu De hecho De hecho Un pleito Un pleito Ya No mañana Ya fue ganado Y veo Noticias De lejanas Tierras Que vienen Para ti Te voy A bendecir De una manera Sobrenatural Estás Destinado A tener Lo que no Tenías Cuando Dios Se acordó De Raquel Era porque Le iba a dar Un José Repita conmigo Y cuando llegó José Entonces Jacob dijo Es el momento De salir De terminar Todo Lo que está pasando Y viene un José Para ti Viene alguien Que te va a bendecir Viene una bendición Financiera Ahí está Que el problema Si es financiero Lo tuyo Ni siquiera es emocional Es financiero Y me dice el Señor Has estado A punto De recibir Cosas Y cosas Y siempre Has estado Óyeme Han manejado Dinero Pero de otro Has tenido Riquezas De otro Le has dado A otro Otro recibe Bendición Otro es el que recibe La ves pasar No la vas a volver A ver pasar La vas a recibir En el nombre De Jesús De Nazaret Vas a poseer Las puertas De tus enemigos Ramacheta Rapacaya Hay algo Hay algo de 5 años Es como Viene algo Que tú ni siquiera Estás esperando Algo de 5 años Y es financiero Te va a servir Voy a decirte algo Vienen los 60 días Para todos los que quieran creer Más victoriosos Para ti Y estoy Declarando sanidad Aquí Aquí en este sector Que ni Ni dormir has podido Ni dormir has podido Y has estado Angustiada Has estado En una lucha Muy fuerte Voy a Voy a pedirle A María Que como es su amiga Que venga acá Y hay una Marta Una mujer Marta Y se está convertido Y son ataques Muy sutiles Sobre tu Sobre tu Trabajo Y el Señor me dice Viene una promoción Te veo en una promoción Muy grande De hecho veo Como una comisión Que Dios te va a entregar A ti Va a ser algo Grande abrázala Y estoy sintiendo Mi espíritu Yo sé Que hay algo Con gobierno Lo sé Pero Dios me dice Esta palabra Hay un cambio De temporada O sea veo Como un cambio De lugar Ya va a salir Algo como Un lugar Donde vas a ir Como una No sé si es una comisión Algo que te van a entregar A ti Y que estás Orando al Señor Tiene que ver Con supervisión Y fiscalización ¿Oíste? Y hay algo De contabilidad También Y me dice el Señor Prepárate Porque yo te abro La puerta Estás en la diana Estás en la diana Me dice el Señor Prepárate Porque yo abro Una puerta Para ti Abre tus ojos Porque cosas grandes Vienen para ti Diga conmigo Se acordó Dios Jacob llevaba Veinte años Y dijo Se termina El tiempo De ser empleado Voy a trabajar Por lo mío Yo le digo algo Dele gracias a Dios Por el empleo Que usted tiene Pero como empleado Nunca podrá ser millonario Diga voy a trabajar Por lo mío Necesitamos Trabajar Por los sueños propios Necesitamos Cuando nació José Fue una señal De que debería salir Para algo nuevo Él dijo Yo no voy a permitir Que José Vea lo que vio Todo este tiempo Por eso es tan importante Hay un nuevo tiempo Para ti Vengo a decirte Que hay una nueva Temporada Un nuevo comienzo Vienen 60 días Poderosos Para ti Cuando Dios Te entrega algo Es porque te está Dando una señal De tu victoria De tu salida Nace José Y Raquel dice Gracias Porque lo primero Abrió mi matriz Señores Y cuando Dios Hace el primer milagro Prepárate A los milagros Que vienen De ahí en adelante Porque lo primero Que rompe tu matriz Lo primero Que tu primer negocio Abrirá Todos los negocios Que vienen para ti A alguien Dios Le va a abrir Un negocio Sobrenatural Un dinero Que no estabas Esperando Y de ahí en adelante Prepárate Prepárate La señal Va a ser esta Vas a recibir Algo Que no Habías Recibido Por el cual Tu estás esperando Y la señal Va a ser Que cuando eso Te llegue Se abrió La matriz Y eso significa Una nueva temporada Un nuevo tiempo Un nuevo comienzo Ayer Hablaba con El hijo del pastor Nos sentamos Nos sentamos A hablar 12 cirugías Le hicieron Al muchacho Todos los días Nos llamaba El pastor No apóstol Ya nos dijeron Que era la última Que el muchacho Se nos muere Y yo le dije No Él no va a morir Porque hay un plan Pastor Duró con el estómago Abierto Con la famosa Bolsa Bogotá Ahí Porque no podían Cerrarlo De tanta cirugía Pastor Apóstol Gracias por sus oraciones Y anoche Cuando lo vi Sentado Comiendo Y todo Decía Soy un milagro Le dije No Es un nuevo tiempo Es un nuevo tiempo Alguien Dios Le está diciendo Este es un nuevo tiempo Este es un nuevo tiempo Una nueva temporada Un nuevo comienzo José Dijo Yo voy a romper Un ciclo Siempre que hay Un nuevo comienzo Es como un morir Es como un dejar Es como un avanzar Es como un decir Ya no más Es como Querer decir Voy a ir Hacia lo que Dios Tiene para mí Una nueva Temporada Un nuevo tiempo Y eso es lo que ha pasado Yo no sé La lucha Que tú has tenido Yo no sé La crisis Que tú has pasado Yo no sé Cuántas veces Has llorado En el silencio De la noche Yo no sé Cuántas veces Has querido Que ya no Que se detengan Las cosas Pero Dios Te da un nuevo tiempo Una nueva temporada Viene una nueva temporada Alguien me está Escuchando Una nueva temporada Un nuevo tiempo Para ti Nació José Diga conmigo El que añade Ya has perdido Demasiado Ya te han herido Demasiado Hija Voy a decirte esto ¿Tú me conoces? Primera vez que vengo aquí Primera vez que viene Que fuerte Me dice el Señor Yo soy tu esposo Hija El que nunca Te ha dejado Yo soy tu novio Soy tu amigo Sé cuántas veces Me has dicho Ya no puedo más Estoy cansada Has estado enferma También Y el Señor Hoy va a sanarte Estoy viendo algo En tu vientre También Estoy viendo algo En tu sangre Hay algo En tu sangre Estoy viendo Que Dios va a hacer Un milagro De sanidad Nadie podría decir Que es más Voy a decirte algo Se está rompiendo En esta hora Un espíritu De cáncer En tu vida Alguien Alguien En tu casa Murió hace unos años Atrás Y algo del corazón Y Dios me dice Se está rompiendo Esa maldición En esta hora Es más Como evidencia De esta palabra Yo estoy viendo Que hay algo Que sale De ti Esta mañana Estoy viendo Estoy viendo Un niño también Casi no llegan Casi no llegan Ustedes Fue difícil Ella es su mamá Ven acá Alguien tiene que Aplaudir al Señor Y estoy viendo Oye Ya Estoy viendo España Vas a ir a España Me dice el Señor Te estoy sacando Pero estoy viendo Algo con Andrea Una mujer Una chica ¿Quién es? Sobrina ¿Dónde está ella? Y hay algo Y hay Y un Angie Estoy escuchando Mi hija se llama Mi hija se llama Angie O Ángela ¿Cómo? Mi hija Angie se llama su hija Sí Wow Qué fuerte Y me dice el Señor Mi mano está con ella Hija No te preocupes Todo va a salir bien Todo va a salir bien Viene un milagro Sobrenatural Para ustedes Recuperarán lo que El enemigo les quitó Va a haber una bendición Enorme Ni siquiera estoy viendo Pasto Porque ya sé que de pasto Estoy viendo un pueblo Cerca Y veo una finca Sobre una montaña Casi más hacia La parte montañosa Y me dice el Señor Por causa de tus oraciones Tu hija está siendo bendecida Tus hijos están siendo bendecidos He visto como horas y clamas Hay un John Juan también Y Y Y Tú has hablado conmigo Tú me has contado tu vida Eh no Porque me habló No, no Yo dije John Pero es Jonathan Hijo Jonathan Alexander es mi hijo Y escúchame Porque me dice algo el Señor Ella es tu mamá Y su hermana Y su hermano Escuche lo que voy a decir Yo dije Mírame acá Mírame acá Yo dije Que tú tenías algo que ver con España Pensé que era por él Pero no Es por Jonathan Jonathan está en España Si o no Y me dice el Señor Esta palabra Con muchas luchas Y dificultades Se ha mantenido Las puertas casi que se han cerrado Pero este año Lo voy a bendecir Como nunca antes Lo bendecí Le voy a abrir puertas Te estoy sanando De los huesos Te estoy sanando De un dolor Acá en este sector Todo Coyunturas Y Dios va a obrar milagros No estás escuchando Por ahí Tienes que Una abrazona A la cabeza Que me voy a escuchar Ok Padre de Estapa Éfrata Éfrata Ábrete En el nombre de Jesús Y declaro el milagro Del Señor En esta hora Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Éfrata Una nueva temporada Dígalo fuerte Dígalo fuerte Cada vez que el enemigo ve Que viene una bendición Atacará tu vida Atacará tu casa Pero tú vas a decir Hoy Dios Voy a entrar una nueva temporada Se acordó Dios Hoy todo ataque Del enemigo Cesa Cesa Se cancela En el nombre de Jesús Se cancela Se cancela Se cancela Uy Uy Ven acá Uy Brady Voy a decirte esto Vas a hablar Como con una tía Creo que es una tía O un tío Algo que tiene que ver Con una familia Y diles Que no pregunten ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Creo que Murió Lo mataron No busque culpables Que no busque venganza Que no busque Que no busque Que Dios se va a encargar De hacer justicia Dios hará justicia Estoy sintiendo esto muy fuerte Siento mi espíritu Esto muy fuerte Prohibida Las motos ¿Oíste? No quiero que te subas A motos Ya pasaste Por una situación Hace años Algo de tránsito De carros Y todo eso Dios te guardó La vida Vas a levantarte Veo dos chicos También Y veo un milagro De Dios Para ti Ramashe Y esta es la palabra Yo haré Justicia Yo haré justicia Yo haré justicia Viene una nueva temporada No sé si me está Escuchando Dios me dice Que viene una nueva temporada Viene un ciclo de bendición Para ustedes Ven acá Hay algo en Suba Estoy viendo algo también Y veo algo en Usme También acércate Vamos rápido ¿Con quién vienes? Aplauda al Señor Yo he orado por ustedes Yo vi dos lugares Vi dos lugares Dije Suba y Usme Ustedes viven en Usme En Usme Ustedes saben Donde queda Usme En Usme Y la palabra es esta Los estoy sacando De allá Para Suba Viene una nueva temporada Para ustedes Antes que se termine Este año Las puertas Se abrirán Para ustedes Y estoy trayendo Sanidad Ramashe Me dice el Señor Estoy guardando Tu casa Estoy guardando Tu familia Veo puertas Que se están abriendo Y me están hablando El Señor De Estados Unidos Y me dice el Señor Prepárate Porque lo imposible Se hará posible Me está escuchando Diga lo imposible Se hará posible El enemigo Ha querido Atacar la casa De ustedes Veo construcciones Y veo un tema De ventas Ventas Pero tiene que ver Con ustedes Entonces Escúcheme esto Este mes Cuando No se ha terminado Pero ya El martes Comenzamos Noviembre Vienen 60 días Poderosos Todo lo que Confesionen O hagan O compren Se va a vender Va a ser una locura Oíste Blusas ¿Qué es lo que hacen? Blusas Ah Blusas 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 ¿Quién las fabrica? ¿Quién las? ¿Tú? ¿Ustedes las hacen? Agarren la mano Agárrenle la mano Y vengan acá Cinco pasos Dieron para venir Cinco días Cinco días Te voy a dar Te voy a dar Un secreto Que te va a servir O sea es un código Esa plata Esto vale un billete Pero te lo oyes Hoy No gratis Porque viene algo grande Vas A diseñar Porque lo tuyo No es Elaboración Lo tuyo es escribir Como dibujar ¿Ah? Si yo diseño Usted diseña Le va a hacer Yo no sé cómo hacerla Ven acá Yo no sé de blusas Ni de diseño Pero yo veo algo así Un poco Un poco Y eso brillando ¿Ya la agarró? Sí, sí, sí Hemos trabajado así con Pedrería Sí, pero no lo han hecho O sea, lo hicieron para algo Pero lo olvidaron, o sea, está Porque piensan que no se vende Esto se va a vender como pan caliente Pues mostrémosela aquí a la cámara Ya que la mostró allá A ver si mi diseño quedó bien No Acérquese Ya viste dónde está el ombligo de ella Porque tan pronto yo la vi Yo vi a Angelina La mamá nunca me ha mostrado el ombligo Pero Angelina sí Y le he dicho Bájese esa blusa señorita Y antes pase más así No, yo no sé qué hacer Ya, eso es un caso perdido Ya intentar ganar con ellas Es imposible Entonces escucha esto Tú diseña Pero esta es la del billete Esta es la que produce el billete Hay un hombre Llamado Santiago Y un Juan Y un Camilo ¿Quién es Camilo? El cabezón este Wow Alguien tiene que aplaudir al señor Camilo ¿Y este ayuda o qué hace? Está en otra historia ¿Sí o no? El hombre está en otra historia Debería estar en esta historia Acérquese antes de que lo jale del pelo Y lo traiga aquí Que no tiene Si se unen Hacen un equipo poderoso Un equipo poderoso Porque estoy viendo algo como en una plaza Como en un lugar Un pequeño centro comercial Es como afuera Es un local que tienes Pero es en Usme No No Por el lado de la 12 Por el tío San Por el gran San Por ahí Al San Sí que yo la vi Va a ser el tiempo más poderoso Para ustedes Pero ni siquiera ustedes Ustedes ni siquiera van a elaborar Van a mandar a hacer Van a mandar a hacer Van a tener tres satélites Vendan los jeans de Tatiana Esa es una Esa es gratis La doy gratis O sea vende unos jeans poderosos Cuando las mujeres se los ponen No quieren quitárselos Quieren andárselos Entonces escuche esto Yo dije que iba a hacer Una rueda de negocios Y yo la voy a hacer Y yo le dije que trajeran Sus empresas ¿Se lo dije o no se lo dije? Trajeron los logotipos De las empresas Colóqueme mi altar provisional Ahí en el centro Porque esa palabra Tiene que ver con lo que Voy a decir ahora Tu empresa Está en el altar Diga conmigo Dios No es mi socio Dios es el dueño Por eso Jacob dijo Si nace José Voy a montar Mi propia empresa Empiezo de nuevo Esta vez Voy con la bendición De Dios Para mí Para mi casa Trabajen por su empresa Trabajen por ese lugar Y va a ser algo extraordinario Lo que Dios va a hacer ¿Por qué te deja ya solo? Porque tú terminarás un proceso Ve Saca la visa Porque Dios te va a abrir las puertas Para los Estados Unidos Me dice el Señor Prepárate Prepárate Llevará las naciones A tus hijos Hay otra joven Una chica ¿Dónde está ella? En la casa En la casa En la casa Me dice el Señor Voy a arrancar del corazón De ella A una persona incorrecta Voy a sacar cosas De su corazón Aleluya La oración tuya Ha podido Demasiado Y ramachetar Me dice el Señor Prepárate Porque abro puertas Con tus ojos cerrados Oh Shatara Oh Shatara Métete en esa unción Métete en esa unción hoy Métete en esa unción hoy Métete en esa unción hoy Diga conmigo Un nuevo tiempo Se acordó Dios Y Jacob dijo No más Se termina el tiempo De ser empleado Voy a dar mi paso De fe a mi negocio En ese negocio No vas a salir temprano Va a ser el primero Que llega Y el último Que te vas Pero vas a trabajar Por tus propios sueños Prepárese Para esta temporada Será una temporada Poderosa Me está escuchando Diga una temporada Poderosa Algo está pasando Algo está pasando Hoy aquí Dios se está moviendo De una manera poderosa Traigan sus empresas Traigan sus logotipos Pónganlo ahí Algunos me lo mandaron Por internet Yo los estoy colocando ahí Y va a venir un hombre Que va a dar unas conferencias A los empresarios Pónganlo allá Pónganlo en el altar Pónganlo ahí en el altar Córamelo al centro Por favor Al centro Pónganme esto Si es tan amable Al centro Y yo sé que Dios Va a hacer un milagro Yo sé que Dios Va a hacer un milagro Ahora diga conmigo Dios no es mi socio Dios es el dueño Dios que No te escucho Dios es el dueño Ahora Diga conmigo Una nueva temporada Una nueva temporada Jacob dijo Este es el momento Para que esto cambie Quiero poner algo aquí Porque vas a tener en cuenta esto Que te voy Solamente lo voy a leer Solamente lo voy a leer Solamente lo voy a leer Gracias Solamente lo voy a leer Si No, no Aquí, aquí, aquí Pero déjenmelo aquí Un poquito Que no quiero Ahí está bien ¿Cuál es tu sueño? Lo pusiste en el altar Aquí ya no hay sueños Aquí ya hay realidades Cuando pones Tus sueños en el altar Comienza a haber una realidad Y cuando terminemos Ese sábado Esa conferencia Porque eso es del Del día ¿De qué fecha? ¿De qué fecha? Del 10 al 14 De noviembre Del 10 al 14 Seguro que es del 10 al 14 Si porque después me salgo yo Con que no estoy Escúcheme Escúcheme Y viene este tiempo poderoso Para ti Viene algo tan poderoso para ti Que esta es la palabra Cuando a Jacob le nació José Que significa Dios me añadió más Era el único En otras palabras El uno que Dios comienza a entregarte Es el comienzo para los cienes Y los miles que Dios te va a entregar Es hora de dejar La mentalidad de empleo Pero si estás empleado Usa tu empleo Para llegar a tu trabajo Porque empleo Es lo que te da para vivir Pero trabajo Es lo que a ti te da Alegría y bendición De producir No que mañana va a renunciar Y va a decir No llame El apóstol ayer dijo Que ya yo renunciaba a esto No señor Quédese ahí Pero su negocio Va a crecer Y 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 esa visión Y ese sueño Que Dios te ha entregado Va a crecer Y va a crecer Y no vas a poder detenerlo Porque esto es como una piedra Que se vino montaña abajo Va a ser una luz Algo que va a venir Tan grande Que vas a llorar de alegría Estas lágrimas Que el problema Te están arrancando Es porque Algo grande Viene para ti Alguien tiene que celebrar Algo poderoso Tiene la libertad Alguien tiene que celebrar Algo está pasando Los cielos se están abriendo ¿A qué les están pasando? Dios pregunta ¿Es mi socio o es el dueño? Dios es el dueño Dios es el dueño Metas eso en la cabeza Dios es el dueño El enemigo Quizás Te robó algo Porque el roba Porque el enemigo vino Para robar Matar Y destruir Esas son las tres Cosas poderosas que él hace Pero Jesús vino para dar vida Y se acordó Dios Se acordó Dios Que bárbaro que haya sido Una mujer la que empezará a sembrar Eso quiere decir Que ese avivamiento Viene por Raquel Las Raquel que están aquí Las que provocan a Dios Ahora Escúcheme esto Jacob Nunca se cansó De poner semilla No creo que no la agarró Pero se la vuelve Diga Jacob Nunca se cansó De poner semilla En supuestamente Un vientre estéril Así que él venía Y estaba con su esposa Le ponía la semilla Y preguntaba ¿Cómo no fue? ¿Está embarazada? Nada Pero él decía La próxima semilla Será mi cosecha ¿Qué tal esa negro? Diga la próxima semilla Será mi cosecha Volvió a Jacob Y estaba con su esposa Y le soltaba la semilla Y la esposa decía Nada mi amor Todavía nada Pero Jacob Sabía Que en sus lobos Había una descendencia Porque es imposible Que alguien Que tenga una semilla Dentro de la semilla No haya una cosecha Vengo a decirte algo No importa Cuántas semillas Haya sembrado Sigue sembrando Porque hay una orden divina De traer cosecha Para ti Ese cose viene Ese cose va a nacer Lo que Dios Gafó Señor Pregúnteme ¿Cuántas semillas Yo he sembrado? Muchas Y en pocas veces He visto cosecha Pero cuando nace La cosecha Diga conmigo Viene más El negocio Que nunca esperaba El cheque Que nunca había pensado El contrato Que jamás Se había llegado Dígale Que tiene al lado Yo le he pedido A Dios Que me haga sentir Cómo se siente Uno Teniendo en la cuenta Un millón de dólares Ay qué rico Eso Cómo se sentirá Uno Cómo se sentirá Eso Aló Cuántos quisieran Sentir eso Aló Aló Cuántos quisieran Decir Yo quiero saber Qué se siente Aló Cuando yo Andaba a pie Yo decía Yo quiero saber Qué se siente Estar en un carro Señor Yo quiero saber Qué se siente Estar en esa camioneta Y yo fui Y la vi Yo no sé Si fue con Junior O con Ferney Que nos metimos En la camioneta Y nos pusimos A poner música Creo que fue con Ferney Y nos metimos En la camioneta En el concesionario Y yo dije Dios Yo quiero saber Qué se siente Tener algo nuevo Porque todo Lo que yo he tenido Ha sido viejo Mi primer carro Lo llamé La gran tribulación Imagínense la técnica De esa señora Para venderme Ese carro Fue extraordinario Yo le aprendí A esa señora Porque cuando Yo le ofrecí Le dije Señora Quiero comprarle El carro La señora Comenzó a llorar A su esposo Le dijo No lo venda No lo venda Por favor Si este carro Yo lo amo Ese carro Yo lo quiero Desgraciado El carro Era una maldición Caminando Y yo dije Esta vieja Está llorando Porque tiene Un buen carro No eso era Una estrategia De la vieja Para venderme El carro Y entonces Cuando yo la vi Que estaba llorando Por el carro Yo dije Esto es un buen carro Y me metí En el carro De una vez Lo agarré A la cuadra Me dejó botado Yo dije No eso Yo lo arreglo Y usted arregla Un carro viejo Y le mete Otro viejo Y le mete Y le mete Y eso es un embudo Entre más le meta más A alguien Lo van a hacer salir De su cariño verdadero El El señor Que no maneja Tiene un carro Y le dice Mi pichirilo Mi amor Tienen unos nombres Hasta raros Y Tati le dijo Ese carro Se llama Si Dios quiere Si Dios quiere Y yo le dije Hasta bonito el nombre Y le dije A Tati Mi amor Porque le pusiste Si Dios quiere Porque ese carro Es si Dios quiere Porque si Dios quiere Prende Si Dios quiere Anda Si Dios quiere Se mueve Si Dios quiere Lo lleva Porque siempre Vive varado Si Dios quiere Así que no le va A poner ese Ese nombre A su negocio Si Dios quiere Si Dios quiere Me bendice Si Dios quiere Vendo algo No, no Va a vender Va a salir Va a ser prosperado Viene algo grande Para ti Se suelta La bendición Del Señor Diga Viene Vamos ¿Quién puede saludar Su milagro? Diga conmigo Voy a saludar No me cansaré De poner semilla Porque tarde o temprano Mi cosecha viene Tarde o temprano Van a hacer Lo que yo quiero Voy a seguir Sembrando Voy a seguir Creyendo Voy a creer Que donde hay derrota Dios tiene victoria Donde hay enfermedad Dios tiene sanidad Donde hay debilidad Dios tiene fortaleza Donde hay fracaso Dios tiene éxito Créelo Dios siempre Te va a dar Milagros En tu persistencia Y en tu constancia No sé si me estoy dando a entender Dios te va a dar que Cosecha Cuando tú eres constante Persistente Jacob Nunca dejó de que Poner su semilla Nunca Nunca Yo quisiera decirle algo Esta semana Decide hoy Ya este mes No se ha terminado Pero tampoco permita Que tu crisis Tu dificultad Pase al siguiente mes Porque vas a marcar Un tiempo nuevo En tu casa Vas a marcar Un tiempo diferente Todo lo que el enemigo Ha querido hacer Distraerte Atacarte Luchando Insiste con una cosa Y con la otra Pero ya es hora De que comiences De nuevo Ya es hora Ya es hora De que te levantes Es hora De que Dios Te abra una puerta Es hora De que todo Sea diferente Voy a decirte Esta palabra Hija Yo no Yo no te conozco Has venido a la iglesia Acércate O sea Es la primera vez Que vienes Alguien tiene Que darle aplauso A la gente Que viene Por primera vez Con Apláudela al Señor Que como ha llegado Por eso Quien te invitó Un amigo Adriana Adriana Tu la invitaste Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá Les da miedo A todas venir Hay una Vale Vale o Valentina Mi hija se llama Sofía también Angie Sofía Hay un Jonathan También Quien es Jonathan El Mire como es lo profético Ahorita pasó Un Jonathan Y un Camilo Cierto Usted también se llama así Jonathan Camilo Que bárbaro Sabe que tu tienes Un llamado De Dios muy grande Veo una madre Llorando por ti Lo que no veo Es un padre Que ha estado Allí Y me dice el Señor Tus lágrimas Yo las he visto Tu dolor Tu circunstancia Estoy viendo Una unción Para milagros Y sanidades En tu casa Hay una Marta También Una Ana Estoy escuchando Ese nombre muy fuerte Me dice el Señor Yo te traje hoy Porque voy a hablar A tu corazón Veo adoración Veo alabanza Adriana Se va a soltar Algo grande Porque hay algo Profético También en tu vida Muy grande Estoy viendo Una unción Algo que está Comenzando Muy nuevo Me dice el Señor Prepárate Porque va a haber Familia Veo familia Rodríguez También Familia Hernández Ramírez Estoy escuchando Eso muy fuerte Me dice el Señor Prepárate Porque hoy Vas a entrar A una nueva dimensión Hoy José Uy estoy sintiendo Noticias De lejanas tierras Lo que dejaste Inconcluso Viene para ti Estoy viendo Estoy viendo Estados Unidos También Estoy viendo Muy fuerte Eso mi espíritu Vas a recibir Una noticia Antes de 15 días De allá Oh Shatarrabakaya Estoy sintiendo Mi espíritu Hija Tú comenzaste Todo esto Me dice el Señor Yo soy tu madre Yo soy tu padre Yo soy el Dios Que sana tu corazón Herido Oh Ramacheta Arrabakaya Levántate hoy Hay una unción De milagros Estoy viendo Una unción Profética En ti Te veo adorando Al Señor Alabando Al Señor Te veo escribiendo Veo un segundo piso Veo algo con niños También Me dice el Señor Prepárate Porque van a entrar En una dimensión Del espíritu Oh Ramach Hay una luz También Escucho muy fuerte Luz Luz Mari Luz Dari No sé Ah quien es su mamá Su mamá Ya se ha estado Pasando una situación Muy fuerte Con ellos Y me dice el Señor Prepárate Porque soy el Dios De la restitución De tu casa Algo nuevo Empieza a suceder hoy Hoy estoy traiendo Un José Para ti Hay una unción De milagros Recibe 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 el poder Hay una unción Profética Adriana Recibe el milagro Recibe el milagro Desato el poder De la palabra Levante sus manos A los cielos Recibe el milagro Escucha Hay un José Que nace A mi cada hijo Cada hijo Que me ha nacido Ha marcado Una nueva temporada Cuando nació Fernay Yo tendría Como 18 años Cuando nace Junior Se llevan 17 años Y cuando nace Angelina 17 años Se llevan 15 años Por eso Cada vez Que nace Un hijo Es más corto El tiempo Y hoy Ver a nuestros hijos Dígalos José Que traen Una noticia Diga Cuando nace José Trae una noticia Y es que El tiempo De la esterilidad Se terminó Creo que No me está Escuchando Van a pasar Van a pasar Los niños Vengan acá Vengan acá Todos los niños Oriana Coja micrófono Todos los niños Allá por favor Si quiere Corramos Nuestro altar Provisional A ver Corramos Nuestro altar Provisional Dios mío Esto es el día Del zoológico Vamos Día del zoológico El día De que El día El día El zoológico Y tu es que Estás ahí Disfrazado ¿Quién eres tú? Un mono Pase allá Señor mono ¿Y tú Quién eres? Emanuel ¿Quién? Emanuel No, no, no Pero ¿De qué estás Disfrazado Señor? De zorro Este es un zorro Uy Uy Se me está dando miedo ¿Quién eres tú? Un león Hágase aquí Señor león No se vaya a comer Al zorro ¿Y tú? Un gato Gato, gato Gatico Hágase aquí Gatito Un aplauso A todo este zoológico Tan grande ¿Y tú? ¿Este qué es? Una hormiga Ah la hormiguita Día del zoológico ¿Y tú? Un zorro Un zorro ¿Y tú? Conejo Uy Esos conejos Comen más Zanahoria Y tú Conejos Ah esta es la La parte de los conejos Muy bien A ver Diga conmigo Día de zoológico Ver nuestros niños Hoy Acá en este lugar Diga conmigo Nuevos comienzos Por ellos Tenemos que luchar Trabajar Consolidar Herencia La dejamos En grandeza Y señor Este es uno como Que zorro también Un oso Ah un oso Pero está como Dormido el oso ¿No? Sí Que eso Apenas le cayó Pasivo Tranquilo Pero que no lo molesten Porque es Dios mío A ver Quiero ver Que pasó Y el león A ver El señor león Aquí a este lado Señor Ya con los leones A ver Ayúdelo A ver león Sube Muy bien león Aplauda 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 Le hice una Le estaba haciendo Una fiesta A Angelina Y entonces Invitamos a Elmon Un personaje Con Elmon Cuando yo veo Que Elmon Está Ya que se caía Entonces yo lo agarro El tipo se estaba Desmayando Debajo de él Me tocó a mí Ese Elmon Era más grande Y más gordo Pero que bueno A ver Oriana ¿Dónde está Oriana? Porque quiero orar Al final Diga conmigo Tiempo nuevo Viene para ti Viene un José ¿Sabe por qué Dios te trajo Hoy aquí? Para notificarte Que hay un tiempo Nuevo Para ti No, no te estoy Escuchando Notificarte Que hay un tiempo Nuevo para ti Un tiempo De bendición Y todo este equipo Mira Estos son los médicos De mañana Los ingenieros De hoy Los profesionales Diga conmigo Son los de hoy Los que comienzan Hoy En algo grande Dale Oriana ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer Oriana? A ver aplaudenme A los niños Por favor Esta que es ¿Qué es? Un gato Un gato Yo soy la líder Del Ministerio Infantil De los niños De OASI ¿Aló, aló, aló? Del Ministerio Infantil De los niños Mi nombre es Oriana Hoy vamos a hacer un baile El baile es Dios creó Esto fue una iniciativa Para nosotros Hacer las creas Para hacer nosotros Que los niños Puedan participar En este tiempo Que sabemos que Son disfraces de Halloween Que no están muy bien Y tenemos que enseñar A nuestros niños Que ese ritual Que se ha creado No es bueno para ellos No es enseñable Para ellos Sino que somos Llamados Para llevarlos a ellos Al camino correcto Todos los papitos Yo no soy mamá todavía Pero ellos son como Mis niños Los quiero Los cuido Y la iniciativa Es que todos Podamos hacer Que ellos entiendan Que eso no está bien Si ustedes Investigan un poquito Lo que se trata El Halloween Se van a dar cuenta De que Que le están haciendo Un daño a sus hijos Y que se están haciendo Un daño a ustedes Porque no está bien No es lo correcto Y la palabra dice Que corrijamos A nuestros hijos Para que cuando sean Adultos Sean de bien Y no sean vergüenza Para ustedes Sino que sean de bien Aquí yo tengo A mis ingenieros A mis futbolistas De la FIFA A mis arquitectos A los próximos pastores Profetas Yo tengo aquí A esa generación Que va a salir De releo Y va a salir De base Y con el mismo amor Que hicimos esta actividad Le quiero decir Que con el mismo amor Sé Que fue De gratitud Y nos da alegría Hacerlo Y que ustedes vean Que estamos llenando Esta iglesia de niños Porque hay muchos niños Bueno Fue un gusto Un gusto Conocerlos Y un gustazo De que Sepan que Soy la que los oriente Y tenemos cuatro maestras Y si quieren integrarse Ustedes A ser maestros Sería muy bueno También vamos a comenzar El ministerio de danza Van a ser los domingos A las ocho y media Para que también Traigan a sus niños Y pues nos gozamos Y nos gozaremos Porque Dios es muy bueno Amén Amén Miro la estrella, miro el universo, miro al elefante, miro el delfín, miro a mi carita, miro mi nariz, miro a lo cierto que me hace feliz. Miro la estrella, miro al universo, miro al elefante, miro al delfín, miro a mi carita, miro a mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz, me hace feliz. Miro el cielo y el sol sonreír, su solecito caliéntame a mí, miro a la luna, carita feliz, de una lunita, alúmbrame aquí. Miro el universo, miro al elefante, a la luna, carita feliz, me hace feliz, de una lunita, miro a mi carita, miro al delfín, miro al delfín, miro al elfín, miro al delfín, miro al Riverúdez. Recuerdo el día cuando yo te vi, me miró los ojos y me dijo así Yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír Para sonreír Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies, grito de alegría una y otra vez Cuando me levanto, recuerdo también, él está conmigo hasta mi vejez Hasta que sea abuelito Yo creo la vaca para darnos la leche, creo el cielo para que iba al sur Yo creo mis ojos para ver su belleza, hizo mi boquita para cantarle hoy Canta la orquina junto con el elefante, canta el caballito también canta el león Los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice ton, ton, ton Yo creo la vaca para darnos la leche, creo el cielo para que iba al sur Yo creo mis ojos para ver su belleza, hizo mi boquita para cantarle hoy Canta la orquina junto con el elefante, canta el caballito también canta el león Los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice ton, ton, ton Se acabó ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, Angelina, ven acá Ven acá, a ver Ven acá A ver, vamos a hacerte una pregunta aquí pequeña ¿Qué opinas tú sobre la fiesta de Halloween? ¿Cuál es el consejo que le damos a los padres? ¿Te puedes quitar la máscara si es tan amable? Gracias Gracias Súbete acá por favor Que no le digan a los niños que se disfracen como de fantasmas y de eso Porque hay mucha gente que le quiere meter ideas malas a los niños En estos días yo estuve pensando en eso porque había unos videos que yo veía Y me empezaron a dañar mi mundo espiritual Y yo no quiero que pase eso con todos los niños ¿Y a los papás qué le podemos decir a los padres? Que no le digan a sus hijos que se disfracen de cosas malas Ni que salgan a pedir dulces, ni que vean películas que sean para gente más grande O que sean malas, que tengan cosas del diablo Cosas que un día yo me vi una película de algo que una niña se cortó un dedo ella misma Para poder abrir una puerta y llegó en un momento que yo dije Ya no más voy a ver esto porque empezó a ver unas cosas del diablo Unas cosas de que duérmete diablito, duérmete ya Y no pongan a ver a sus hijos eso Sí, gracias Yo a ti no te pongo a ver nada de eso Sí, ven Vamos a cuidar a nuestros hijos Hay un José que está a punto de nacer Hay un sueño que está a punto de nacer Una empresa que está a punto de nacer Una idea que está a punto de nacer Un milagro que está a punto de nacer A alguien, no sé a quien Ojalá Dios me hubiera dado el nombre hoy Pero a alguien Dios le va a abrir una puerta esta semana Y voy a decirte esto No te canses de testificar Lo que el Señor hace por ti Te estoy diciendo Me están llegando como fax así Pon la mano sobre tu esposa Aquí en la cabeza Me dice el Señor Vendrás con documentos en tu mano Y testificarás dos cosas Sanidad total Y dos Un milagro financiero De otro carro Estoy viendo ese milagro ya Para ti Hay un viaje programado para Venezuela No vayan todavía No vayan todavía Dame un número Junior Siete Hacia donde voy Hacia allá Hacia allá O hacia acá Hacia allá Y dame 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 Un mes Angelina Dame un mes Mayo Mayo Y dame una letra F F F 7 1 2 3 4 5 6 7 ¿Eres Fernando? Si Señor Ven acá Mayo Mayo Dijo Dijo ¿Qué dije yo? Mayo 7 Julio Escúchame esto Vino tu Hija Ven acá Sigue la actividad Fantasmal en tu casa Paranormal No 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 Ya calmo Muchísimo Ya Estoy yendo a la central Está todo Girando muy bonito Hacia mi vida espiritual Hacia todo Porque hay un Fernando Un Fernando Y me dice el Señor Esta palabra Todo el pasado Estoy hablando de pasado Pasado Situaciones de pasado Que pasaron Y que estuvieron deteniendo La bendición Se quita eso En el nombre de Jesús Vienen Viene un contrato Y veo Pero veo muy puro O sea es una máquina Que va a purificar Va a limpiar Va a volver Como tela La va a volver Algodón La va a volver Como colchones Como algo para colchones ¿Cómo es? Molina de espuma ¿Ustedes hacen eso? Sí Estían en su mano Esta va a ser La mayor venta El mayor negocio Este mes Vidrio también Estoy viendo vidrio Va a ser una cosa Fuerte Veo una tractomula Estoy viendo así Pero saliendo En grandes cantidades Y Dios le va a abrir Una puerta Tu hija está escondida En la mano del Señor Está en la mano del Señor Hay un José que nace Quiero que tú tomes Tu ofrenda hoy Tu semilla hoy Quiero que tú agarres Y póngase en el altar Porque yo voy a estar ahí Yo estoy orando Por esas empresas Todavía no No voy a hacer nada Yo voy a quemar todo eso ¿Está escuchando? Así que no vaya a poner Ofrenda ahí Te dice apóstol Yo puse ahí Cien mil dólares ahí No, no, no No voy a poner nada ahí Póngamela, póngamela aquí Póngamela aquí Póngame el altar aquí Jimmy, Jimmy ¿Por qué siempre Adriana Tiene que hacer el trabajo De los hombres? Ayúdenla ¿Me deja y yo reparto Los sobres? Sí Me preguntaron Apóstol ¿Usted por qué Sopla cada vez Que le entregan Una ofrenda? Le voy a dar Una sola razón La otra me la reservo Nosotros los profetas Somos un poco místicos Pero aquí es que Estoy soplando A todo lo que estaba muerto Resucite en el nombre de Jesús Todo lo que estaba estéril Tenga vida Todo lo que era improductivo Venga el soplo de Dios Para ti en esta hora Y que venga el favor de Dios Para ti Para tu casa Que usted Que está en Zoom En YouTube En Facebook Viene un tiempo nuevo Toma el sobre Usted que está en su casa No sé dónde esté Allí Prendió la cámara Por fin aparecieron Ana Allá estoy viendo A Eve Ahí van A Uy Se me está diciendo Luis y Marjorie Ese caso está ganado Luis y Marjorie Ese caso está ganado Ese caso está ganado Ese caso está ganado Ese caso está ganado Ese es la palabra Diga nuevo comienzo Nuevo comienzo Nuevo comienzo Nuevo comienzo ¿Alguien más necesita sobres? Los que están en YouTube En Facebook ¿Quiénes están ahí en YouTube? Julie por favor Hazme una lectura ¿Quiénes están en Facebook? Por favor Los que están en Zoom ¿Qué dice la gente? Y unámonos en este tiempo Este tiempo profético De Dios para ti Para tu casa Dayana Miren a ver ¿Qué dice la gente? Los que están allí Vamos Crea milagros En el nombre de Jesús Póngale Un nombre A esa semilla Aquí está Una vez una idea Pero aquí está una realidad Y cada vez que usted Mira el altar Diga Ahí está Lo que yo he creído Que Dios va a hacer Amén Entonces aquí en el altar Repito Tampoco me va a traer La escritura De la oficina Ni de la casa Porque yo voy a quemar esto Advierto eso Después me dice No apóstol Me quemaron la cámara De comercio Que era la No, 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 no No, no Eso lo voy a quemar No lo hago aquí Porque no se nos incendia esto Pero voy a dejar Todo este tiempo Hasta cuando termine El seminario Que es ¿De qué fecha A qué fecha? 10 al 14 Todo Entrada libre Pero con inscripciones Se va a escribir Para que usted venga A ese evento Amén Y voy a tener Una actualización En escala Levante su sobre Repita conmigo Esta semana No te escucho Esta semana Esta semana Seré notificado De un milagro financiero Comenzaré Comenzaré Lo que creí Que había terminado Dígalo Señor Yo me levanto hoy Comienzo hoy En este sueño En este proyecto Creo Que lo que tú me has dicho Se cumple en mi vida Se cumple en mi casa Hoy Es el día De mi victoria Hoy Empiezo de nuevo Dejo en el altar Dejo en el altar Todo Lo que tú me has dicho Vamos Quiero que coloque ahí Su semilla Su ofrenda En YouTube Lo puede hacer En 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 Facebook ¿Dónde está el reporte Dayan? ¿Quién está en YouTube? ¿Qué dice la gente En YouTube En Facebook? ¿Qué dice la gente? Oh gloria a Dios Amén Venga Traiga su ofrenda Al altar Entrega su semilla Al altar Póngalo hoy Amén Y ese sábado Vamos a hacer Una rueda De negocios Que es una rueda De negocios Todos vamos a traer Como un producto Y vamos a hacer El negocio Porque aquí hay alguien Que usted Alguien que hace Lo que usted necesita Aló Y somos un equipo Un equipo Donde vamos a traer Respuesta a la gente Será algo poderoso Para nosotros Amén A bendecir la familia A creer en milagros En el nombre de Jesús Póngase de pie En esta obra Y dele gracias A Dios Testimonio Ven acá Ven acá Aquí la La cereza En el pastel Hoy Ven acá A ver Todos atentos Diga Ese es mi milagro A ver ¿Quién es? Dayana Agarra un micrófono Que yo no Por favor Dale el nombre A la gente Porque no conoce Mi nombre es Sofía Sofía ¿Qué pasó Sofía? El apóstol Mira allá al frente Con eso A los cinco días De haber venido Tenía Un proceso De desalojo Del papá De mis hijos Y Se presentaron Todos Las personas De la jueza Del bienestar De la alcaldía Hacerme el desalojo Terrible Sí Pero El día del desalojo Ninguno Quiso actuar Ninguno Ni la jueza Nadie Quiso actuar En contra de mí Ni de mis hijos Así como usted Me lo Profetizó Dios me guardó Y protegió A mis hijos Alguien tiene que Aplaudir al rey Gracias Señor ¿Qué dice la gente En YouTube Y en Facebook? En Facebook Aparecen 80 personas Conectadas Dice Adriana Romero Declaro que viene Un milagro financiero Liliana Marcacel Wow Espectacular Amén Trinidad Inciso Viene mi milagro financiero En el nombre de Jesús Y familias en Facebook Y familias en YouTube En todos lados Levante su mano Diga Esta semana ¿Cuándo? Esta semana Nace Nace Ese José Lo que estaba esperando Yo lo creo Aquí hay otro testimonio Corre rápido Usted tiene que aprender A testificar ¿Qué hizo el Señor En su vida? Bueno yo le había dicho A usted que me Que Que me había robado El testimonio La vez pasada Y bueno Eh Yo María Tu nombre Ah mi nombre Ronald Ronald Socarraz Yo vengo del Departamento de La Guajira Vine por situaciones Difíciles de mi vida Que ponían en peligro Mi vida misma Y Mi integridad Esa noche De milagros Usted me dio una palabra Y Y bueno Y yo Le decía a mi esposa Yo no quiero que me profeticen Porque No quiero Robarle la paz A los hermanos Porque cada vez que venían Cada vez que me sacaban Cinco veces Y cinco veces al altar Wow Y Y cada una de esas Se ha ido cumpliendo Usted Yo venía Con la intención De De una plataforma De Bogotá Para irme a Estados Unidos A Chile España Y usted dijo No, no es ahí Es En Frankfurt Alemania Wow Y Bueno Comenzamos a hacer Algunas vueltas Laborales Ya esta semana Nos llegaron Los permisos Llegamos a Frankfurt Vamos a trabajar En Polonia Pero El El vuelo Llega a Frankfurt Ese aplauso A los Los proféticos Como es de fuerte Ah También el pastor Duncan Y el pastor Fernay El apóstol Los apóstoles Fernay y Duncan También dieron palabras Y que El espíritu de Ruth Y Bueno Creyendo en la palabra Y creyendo En las profecías Hemos hecho Unas vueltas Y mañana Voy a meter Los papeles En el banco Y Lo más Aquí lo que eso viene Esta semana Dios es el dueño Diga Dios es el dueño Vamos Levanten su mano Padre Gracias Esta Esta mañana Nos vamos En alabanza En adoración Celebrando Nuestro milagro No se vaya Sin saludar A 5 o 10 personas Sin abrazar A alguien Y esta semana Lo que estaba A punto Ya no es a punto Ya nació En el nombre de Jesús Doble honra Y doble porción Para la gloria del Señor Aplaudo Un mensaje Una palabra No tengas temor Porque yo soy Un mensaje